Pepe, ¿por qué no nos platicas un poco más sobre esta semana de la ciencia e innovación? Sobre todo, ¿cuáles han sido las conclusiones en esta edición y en las ediciones pasadas? El impacto y la importancia de tener una semana como esta en nuestro país. Bueno, mira, yo creo que todo el mundo reconoce a la ciencia, la tecnología y la innovación como palanca de desarrollo, como palanca de desarrollo social, como palanca de desarrollo económico. Y una ciudad como la Ciudad de México, en donde tenemos la más alta concentración no solamente de habitantes, sino también de universidades, de institutos de salud, de institutos de investigación y además tenemos el mayor número de posgrados concentrados en una sola ciudad, pues yo creo que resulta natural y celebro muchísimo que el gobierno del Distrito Federal y el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal hayan decidido hacer una semana en donde junten, por un lado, a los científicos nacionales relevantes, con los científicos internacionales, premios Nobel, algunos de ellos, que están transformando la visión del mundo junto con empresarios. Porque obviamente todo el trabajo que se realice en equipo va a tener frutos que van más allá de lo que puede hacer un individuo. Y por ejemplo, si uno quiere producir conocimiento, es fundamental tener equipos de científicos y de ingenieros. Los científicos generan nuevo conocimiento y los ingenieros generan las herramientas con las cuales puedes ir desarrollando ese nuevo conocimiento. Si a estos equipos que ya generan una gran riqueza intelectual, le sumas a el sector productivo, a los empresarios, a capital emprendedor nacional, pues entonces lo que tiene son empresas de alta tecnología que pueden hacer despegar a nuestro país. Y yo creo que esta semana tiene esta meta enfrente de ella y a lo largo de los cinco años que se ha realizado, yo creo que ha tenido un magnífico impacto en el desarrollo de nuestra ciudad. ¿Impacto en qué sentido? Es decir, hablan mucho de vinculación. ¿Quiénes están relacionados? Son científicos y grandes personalidades, pero tiene que ver mucho con la gente, o eso se intenta, un acercamiento. Definitivamente. La parte de la difusión de las ideas es fundamental y estas tienen que socializarse, pues no únicamente a los expertos, sino obviamente a la población en general, a los jóvenes y sobre todo a los tomadores de decisión. Porque son a fin de cuentas los tomadores de decisión quienes están generando políticas que son las que permiten que se desarrollen, pues por un lado las sociedades, pero también por otro lado las economías. Y en este caso, nuestro país tiene una economía que está basada, pues de manera muy muy frágil, o en servicios al turismo, o como humano de obra barata, o generando, digamos, pues una serie de productos básicos, elementales, y nos hace falta irnos a la generación de ideas y de productos de alta tecnología con un alto valor agregado. Entonces, bueno, pues esto hay que difundirlo en todos los estratos de la sociedad y sobre todo, además del trabajo que se ve en esta semana, debe de haber un trabajo durante todo el año. Y el Instituto de Ciencia y Tecnología lo está haciendo, está financiando proyectos de investigación, proyectos de tecnología, proyectos de innovación, desarrollo de empresas, y además está llevando la ciencia a las calles y está haciendo reconocimientos a los talentos en nuestra capital. Vamos a regresar para seguir hablando. Te voy a interrumpir un poco.